Oye, mucha atención con esto que ha marcado harto el debate en las últimas horas porque una presunta detención ciudadana en la comuna de la Florida terminó con un hombre muerto tras recibir una golpiza por parte de un grupo de personas que señalan que la víctima habría cometido un delito. La subsecretaria de prevención del delito, Carolina Leitao, señaló que la ciudadanía jamás debe hacer lo que le corresponde a las policías. Y es precisamente ahí donde se vuelve a instalar el debate. Alejandra Rojas tiene la historia. Un hombre de nacionalidad venezolana murió al ser golpeado brutalmente por un grupo de personas en la comuna de la Florida. Esto tras ser acusado de haber cometido un robo. Al ser testigos del hecho, los agresores lo habrían seguido hasta la calle Grumete Volados donde lo atacaron hasta provocarle la muerte. Durante el enfrentamiento violento, además del fallecimiento de la víctima, su acompañante también resultó herido, quien intentó evitar el ataque y defender a su compañero de la golpiza. Este fue trasladado a un recinto asistencial y permanece hospitalizado con múltiples lesiones tras la respuesta de los atacantes. La comisaria de la PDI, Carola Godoy, de la Brigada de Homicidios, señaló que, según la explicación del acompañante, solo se habría juntado con la víctima pero no participado en ningún delito. Además, dijo que el joven fallecido habría sido atacado con palos, provocando su muerte por lesiones graves en la cabeza. Según la versión que manejamos, que es del mismo lesionado, él no habría participado del evento constitutivo de delito, sino que él se habría juntado con esta persona acá, y es en ese momento donde él puede, además, presenciar cómo estas personas desconocidas lo habrían atacado y lo habrían golpeado hasta darle la muerte. ¿Qué tipo de elementos se habrían utilizado para agredir a esta persona? Habrían sido elementos contundentes, describe el lesionado que habrían sido palos, pero también nos indica que se habría producido el uso de uno de los vehículos también para golpear a la víctima. Falleció de un traumatismo encefalocraniano importante, tiene fracturas y tiene heridas contusas en la región parieto occipital. La subsecretaria de Prevención del Delito y exalcaldesa de la comuna de Peñalolén, Carolina Leitao, quien asumió el cargo la semana pasada tras la renuncia de Eduardo Vergara, se refirió a la fatal detención ciudadana. Durante una entrevista en Chilevisión explicó que cualquiera puede llegar a intervenir en un delito que está ocurriendo, pero lo que se debe hacer es detener al sujeto y esperar la respuesta policial, no atacar, puesto que ahí las personas también estarían cometiendo un crimen y arriesgando penas de cárcel. Jamás hacer lo que no les corresponde a las personas. Todos podemos intervenir frente a un delito flagrante, tú y yo también. ¿Cuál es el riesgo de estas detenciones ciudadanas violentas que pueden terminar en otra cosa? Que podría terminar la víctima o las víctimas siendo condenados como victimarios a unas penas muy altas, porque además es una pena de homicidio. Desde la Brigada de Homicidios de la PDI se ha iniciado una investigación para lograr saber qué pasó y esclarecer los detalles del hecho que dejó un fallecido y un herido con heridas múltiples. Se estaría buscando a los responsables del hecho, ya que tras la muerte de la víctima fue dejada en la calle Grumete Volados para luego ser encontrada por carabineros alrededor de las 3 de la mañana. El presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, Gustavo Alessandri, al referirse a los hechos, apuntó al gobierno y solicitó a la subsecretaria Leitao entregar un plan de prevención para evitar que las personas tomen medidas con sus propias manos. Este es el resultado de un gobierno incapaz, que no estuvo a la altura de las circunstancias y que falló en la toma de decisiones. Y en relación a los dichos de la exalcaldesa del Estado, más que condenar a vecinos, nos gustaría que presentara el plan de prevención que nos imaginamos que tiene listo. Es muy fácil criticar una acción y es muy difícil hacer y presentar proyectos y lograrlos para poder sacar a Chile de la crisis más grave que hemos tenido en los últimos años de inseguridad. Si no nos cuidamos nosotros mismos, no nos cuida nadie. La Policía de Investigaciones continuará las diligencias para lograr esclarecer los hechos y encontrar a los culpables de esta detención ciudadana que tuvo un final trágico para la víctima involucrada y un herido hospitalizado. Alejandra Rojas, ADN.